He aquí yo estoy contigo, óyeme bien, yo estoy contigo dice el Señor, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mis amadas, no hay nada que nosotros debamos temer, nada, porque el Señor está con nosotros y el Dios Todopoderoso nos está apoyando y por eso nosotros tenemos que llevar este mensaje adelante decir que hay esperanza, que hay vida en Jesucristo. Ahora es el tiempo mis hermanas. Declaramos nuestra intención y deseo de convertirnos en mujeres verdaderas de Dios. Que no importa la decisión incorrecta que hayas hecho, si lees la historia, Dios se encarga. Y Dios redime, que lindo es el Señor. Estoy pidiendo a Dios que levante un ejército grande de mujeres. Mujeres de todos los países del mundo. Mujeres que hablan diferentes idiomas. Mujeres de valor. Mujeres de fe. Mujeres de compasión. Mujeres de humildes. Mujeres con sabiduría. Mujeres de infierno. Ahora un tiempo como este. Mujeres de faiz. Mujeres de faiz. Gracias por ver el video.